Alguien aquí me dejó como sugerencia, pero no sabía muy bien cómo abordarlo, por eso como que no lo había tocado aún Porque quiero... No sé si quiero hacer un vídeo al respecto más adelante Pero no sé, no sé qué tanto me da para vídeo o no Ahí voy a ver, bueno, que sea por último un vídeo de 5 minutos Pero me dejaron la idea de... Bueno, me lo piden mucho Que es cómo cobrar ¿Cómo sabemos cuánto cobrar por lo que hacemos? Yo creo que es igual una duda que se repite mucho Bueno, eso, el tema de cómo cobrar Siento que es un tema complejo porque cuando me lo preguntan Siempre creo que hay un poquito de esperar una fórmula mágica Y yo nunca lo he visto realmente No sé, tan mágico Como que no creo que haya una respuesta que les pueda dar en dos minutos y decirle O quizás sí, les puedo decir lo que quieras En fin, se acabó el tema Pero yendo más al tema, de verdad A ver ¿Cómo cobrar? Cuando yo estaba en ilustración Y más allá de ilustración lo veo más veces Pero Algo que se da mucho, que se recomienda mucho Es esta fórmula de Más o menos tienes que ver cuánto quieres ganar al mes Y eso Divídelo en La cantidad de horas que trabajas Y en teoría eso debería darte Cuánto cobrar por ilustración Porque es como ya, si yo quiero ganar X al mes Y en esta ilustración me demoro tantas horas Si hago aquí Una Matemáticas por aquí Me va a dar Más o menos Cuánto yo debería Ganar A ver si se entiende O necesita que desglose un poco más eso Pero es que no le quiero dar mucho Como detenerme mucho en eso Porque a mí no me gusta No me gusta ese método Y ya les voy a contar por qué Pero voy a esperar un poquito a ver Si alguien me dice que necesita que lo desglose un poco más O si se alcanza a entender la idea de Como le digo De Perdirlo Esto de Voy a cobrar en base a la cantidad de horas que me toma la ilustración Dependiendo de cuánto quiero ganar al mes Y considerando las 8 horas de lunes a viernes Ya Bueno Voy a seguir El tema es que a mí Como les digo No me gusta Esa sugerencia que se suele dar Y como les digo Igual fue lo que nosotros nos enseñaron en ilustración Cuando hablamos un poco del tema de cuánto cobrar Porque creo que es súper complicado Decirle a alguien que recién se está comenzando a dedicar a esto Que no sé Tiene 20 años ¿Cuánto quieres ganar al mes? Porque lo más probable es que uno diga una cifra un poco irreal O que diga No sé por si está algo Quiero ganar un palo ahora ya Y es como ya Entonces mi valor por hora tiene que ser Tanto Pero más encima nosotros cuando estamos recién comenzando a dibujar Dibujamos lento Entonces más encima tenemos que cobrar más aún Por un trabajo Porque nos toma más horas Pero porque nosotros somos los lentos No sé si se entiende Porque en teoría estamos cobrando por hora Según esa como lógica Pero si yo dibujo lento Como porque yo tendría que subirle a mis precios Porque yo soy quien dibuja lento Porque al final uno comienza a dibujar más rápido con la experiencia Y por eso en verdad Me encuentro que es súper complicado Como lanzarse ese consejo y ya Así como ya no Pero mira este cálculo rápido Dale Porque es como Consejos que pueden ocuparse mal Que se pueden aplicar mal Le sigo dando un poco Vuelta al tema Y por ejemplo claro El tema Como les digo Cuando se da ese consejo Es que Claro cuando se da ese consejo No solemos Tener en cuenta De que al inicio Dibujamos Mal Digo yo Yo comencé dibujando mal Dibujamos mal Y dibujamos lento Entonces Y quiero Mágicamente Porque a ver Hace poco como que comencé a utilizar este concepto Que me gustó Que es que Como cuando uno quiere ser ilustrador Necesita años de formación Igual que cualquier otra carrera universitaria Y es muy probable Que esos años de formación No se dan Estudiando una carrera Como en otras carreras Se da simplemente dibujando Dibujando Y ganando esa experiencia Para comenzar a ganar A cobrar un poquito más Y ya Manejar No sé Las fundamentos del dibujo Para que ya Podamos empezar a acceder A mejores Mejores rates Pero Pero claro Es en esa etapa formativa En la que Yo por ejemplo Recién Estando aprendiendo A dibujar Me lancé a trabajar Porque Yo encuentro Que uno aprende mucho más In situ O sea Trabajando Tomando comisiones Pero yo tampoco podía Simplemente decir Como no Ya yo estoy en esta etapa formativa Estoy estudiando en la universidad Pongámosle Estoy hablando Por favor Ojalá se entienda Estoy hablando De esos años En los que uno está aprendiendo a dibujar Esté o no Esté en cursos O en la universidad Lo que sea Pero consideremos que ya Uno está en esa universidad De dibujo Y no podemos considerar Que en esa universidad De dibujo Podemos llegar Y ganar Lo que ganaría Un dibujante profesional No sé si se entiende La lógica Y eso no se suele Tomar en cuenta No sé Yo no veo Que se hable tanto Cuando hay alguien Que pregunta Cuánto cobrar Porque claro Yo por ejemplo Lo veo mucho En grupos de ilustradores De Facebook Y todo esto Que alguien llega Y dice ¿Cómo cobro? O ¿Cómo decido cuánto cobrar? Y generalmente Se da este consejo Que les digo Como que Calcula tu valor Hora y todo esto Pero es como No No estamos Pensando en Cómo está dibujando La otra persona Porque como le digo Si alguien me hubiese Llegado Me hubiese dicho A mí Cuando yo recién Estaba comenzando A dibujar Oye ya Hazte este Cálculo rápido Y digo Ya pero es que Yo voy a ganar 900 lucas Como Alguien tendría que haberme Dicho Oye es que dibujé Como lo yo No podía ganar eso Es que es así Y Y por eso de repente Me complica Cuando me lo pregunto Porque no es algo Que yo pueda Como responder Rápidamente De tienes que cobrar Esto porque Hay muchos factores Porque al final Cobrar Por lo que hacemos Es Subjetivo En cierto punto Porque Yo puedo decirle Puedo decidir cobrar 150 dólares Por mi página Lápiz y tinta Y si alguien Me lo paga Vagapo Me están pagando 150 dólares Por lápiz y tinta Pero alguien puede llegar Y me puede decir No pues que tu página Vale 30 dólares Pero a mi me pagaron 150 dólares No pero es que El común Es 90 Si El común Puede ser 90 Pero me pagaron 150 Por decir algo Entonces Al final como que Uno igual Puede ponerle En palabras Super simple El precio Que uno quiera No se entiende Para donde estoy Llevando el punto O si me estoy dando Demasiadas vueltas El tema es que Exige estar full Con trabajo Bueno Y eso es lo otro Igual hay muchos Que no pueden Lanzarse tampoco A full A dibujar Todos los días Todas las horas Y si El dibujante se ve Pero eso de ponerse Ahora por dibujo Considero que Puede uno exagerar El tiempo Y se demora En entregarlo Y decirle al cliente Que se tardó 8 horas Y en realidad Se tardó 5 puntos Algo Así siento Que miente uno Es que Claro es que Yo entiendo Que cuando andan Este consejo Es más como No es que realmente Cobremos Como tal Por hora Sino es más como Una especie De sacar un cálculo rápido Pero claro Es que este Trabajo no se cobra Por hora Así de simple Como que no No cobramos por hora Nosotros cobramos Por lo que entregamos Y por eso Una de las cosas Que uno puede hacer De repente Es que por ejemplo Si eres un artista Muy rápido De repente Le puedes bajar Un poquito Lo que cobras Porque entregas Muchas más piezas Que alguien Que quizás cobra más Pero se demora el doble Y a veces uno Entra a jugar Pero Ya con Con todo esto Que les decía Porque les digo Ya este método No me gusta Lo que yo siempre Suelo decirles Porque claro Yo al final Conozco solamente Lo que es El hacer cómic Yo en eso Me manejo Entonces por ejemplo Si alguien me pregunta Cuánto comienzo a cobrar Por hacer cómic Yo lo que les voy a decir Es Mira El mínimo mínimo Que se está dando Es 30 dólares Por página Lápiz y tinta Eso se da En Facebook Es el mínimo mínimo Si Estáis dibujando Como el hoyo Puedes intentar Lanzarte con eso O Que tal Lo que igual Les quería comentar A veces se Condena mucho La idea de ¿Cómo decirlo? De cobrar poco De No valorar Tu trabajo Pero como les digo Para mí Hay una etapa De formación En Espérame Estoy viendo aquí Una cuenta regresiva Que no sé De qué es Imagino que lo descubriré En algún momento No sé por qué Tengo una cuenta regresiva En el OBS De 40 minutos Lo sabremos En 40 minutos Si se corta el directo Ah Ya El tema es que Se Eso Se condena mucho A veces Esta idea Como de cobrar Poco Y como les digo Uno pasa por Hartos años Que considero yo Que son formativos Yo me acuerdo Que hace tiempo Igual hablaba con Claudio Creo que Claudio Claudio Muñoz Me dijo De que él consideraba Que los primeros 5 años Eran Eso Como de formación Eran solamente De Eso Como ir Ir acostumbrándose A trabajar Como que eran Como unos 5 años Y igual Creo que 5 años Al final es como Una carrera universitaria Igual Puede ser un buen tiempo En el que uno Se va acostumbrando A trabajar Y todo Y igual lleva Más de 5 años Y claro Se condena mucho Esta idea De que uno No cobre tanto Pero yo a veces digo Como Si no estás apurado Y estás en esta etapa De formación Y estás aprendiendo A dibujar Estás aprendiendo A trabajar Y quieres Lanzarte A tomar comisiones Como que no está mal Que cobres un poquito menos Porque al final Estás ganando experiencias Como que Sigues haciendo Portafolio Sigues trabajando Estás saliendo De tu zona de confort Y te están pagando Porque igual Como que hay una Una relación ahí De que Si el cliente está feliz Con lo que tú estás dibujando Y tú estás feliz Con ganar un poco Mientras estás aprendiendo Como que No lo veo malo Pero ahora sí Lo que yo suelo recomendar En el tema de Cómo saber Cuánto cobrar Es Esto Realmente lo que les digo Es Vayan A algún Alguna página Alguna plataforma Donde sea que busquen Donde hayan comisiones Por ejemplo Devinart Y comiencen A ver Este es Hiring Artist No me equivoqué Es Artist for Hire Por ejemplo Aquí en Devinart Y vayan Algunos que lo digan No soy for work Pero me voy a dejarme revisar Después abro Alguna cuestión aquí Ay justo me agarró Un euro A ver Ya No pues es una tabla De comisiones Your character here A ver Por ejemplo Vamos y vemos Que una persona cobra Uy 35 ¿Esos son euros? Bueno 35,70 Euros Creo Cobra esto Y dice Ah ya más o menos Digamos 35,70 dólares Está cobrando alguien Por El diseño del personaje Con dos poses ¿Qué hace Naruto aquí? Ah Estafador ¿Te imaginas? Pero bueno Que se entienda el punto Luego Van a otro Y dicen Ya aquí hay una persona Que está Haciendo comisiones De diseño del personaje O sea De anime Ya ¿Cuánto cobra este? Ah ya Mira Por Rostro 40 dólares Por medio cuerpo 60 Cuerpo completo 80 Luego van Abren otro Y dicen Ah ¿Cuánto cobra este? Ah este cobra No sé 30 dólares Por rostro Luego van Este cobra 20 dólares Por busto Y así Y se comienzan a hacer Una idea de Cuánto está cobrando El resto Y ahí uno tiene que hacer Un ejercicio igual Súper como autocrítico Y tratar de hacer Lo más objetivo posible Y decir Ya Si yo veo A esta persona Y digo Ya mira Yo igual dibujo Más o menos Cómo dibuja esta persona Voy a probar Los precios Que tiene esta persona O por ejemplo Como les digo Si ven Y ya agarraron No sé 10 tablas De precios De diferentes personas En DeviantArt Ya El mínimo que se da Es 20 dólares O ya 10 dólares Lo mínimo Que alguien está cobrando Por un busto Por decir algo Pero yo creo Que el de 10 dólares Aún no dibujas También Yo creo que Yo dibujo mejor Entonces le voy a poner 15 dólares Le voy a poner 20 dólares ¿Se entiende Al punto al cual Estoy llegando? Eso creo yo Eso creo yo Que es una mejor Forma de Saber cuánto cobrar Ir Ver al final Qué se está ofreciendo En el mercado Qué es lo que está ofreciendo La gente Cuáles son los valores Que se están moviendo Y tratar de ir Encajándote Ahí Porque vea Que es lo que Suelo decir Yo un poco Es Lo peor Que puede pasar Es que estás Cobrando muy barato Entonces Cómo saber Que esto creo que lo Habló en un vídeo Si es que estás Cobrando mucho Porque ya Tú dices Ya voy a cobrar esto Pero aún sigue siendo Súper como No sé Como ideal Aún no sabes Si es que Está bien Es mucho Es poco Tú dices Ya voy a cobrar 60 dólares Por un cuerpo completo Eso voy a cobrar Comienzas Te mueves Te mueves Por todas las plataformas De nuevo Lo que les digo siempre Publican todos los días En diferentes plataformas Por al menos un mes Y una vez a la semana Por plataforma Por ejemplo Voy a Reddit Y lo publico El grupo de Comic Book Collabs Una vez a la semana Pero ese mismo día Voy también a otro grupo De Reddit Y el día siguiente Voy a DeviantArt Y el día siguiente Voy a Facebook Por eso digo Todos los días Durante un mes Diferente plataforma Si luego de ese mes No te llega nada Es probable De que 60 dólares Era mucho Y qué haces Vas y le pones 50 dólares ¿Volves a todo el proceso? Si es que No Te llega nada Una vez más Y de nuevo Si es que estás Siguiendo todos los pasos Y ya le bajaste Por ejemplo Le bajaste lo mínimo Que podías bajar Le probaste Por decir algo 30 dólares Y ahora si nadie te habló O lo estás haciendo mal O estás buscando Trabajo mal O Probablemente te falta Un mejorar Ahí Lo mejor es que hables Con alguna persona Que Se dedique A dibujar O que tenga más experiencia O que Tenga más experiencia Haciendo comisiones Como sea Pero que le pregunten A alguien Para recibir Feedback Pero Si es que Pusiste los 60 dólares Y te llegó Mucha mucha pega De una Es que realmente Cobraste muy poco Y eso es bueno Porque puedes cobrar más Entonces Tomas un par de clientes Obviamente Les respetas El precio A esos clientes No llegas Y se los subes Y si ves Que te llegó Mucha mucha oferta Los primeros Dos meses Tres meses Llegó mucha gente Y tú dices Ah ya Puedo cobrar más Y vuelves a subirlo Y así Es un tema De de verdad De ir probando Cuánto cobrar Porque por ejemplo No sé Yo el año pasado Traté de subir De creo que De 80 90 dólares La página De comica en tinta Y en ese momento No me respondió nadie Igual yo como que Ya estoy Me afloja En buscar Pegas O lo publicaré En algunos foros No más Los que siempre Me funcionan Pero que bueno Sabes como que No esperé tanto Creo que esperé Como dos semanas No más Y dije ya Necesito pegar ahora Así que lo bajé de nuevo Porque Claro me quedé con eso De ya No me funcionó 90 dólares Ahora Lo bajé Y ahora este año Lo volví a subir Y me funcionó 90 dólares Y volví a tener Bastante Demanda Entonces ¿Qué significa? Puedo mantener los 90 dólares De aquí En adelante Porque ya tuve demanda Y de hecho También tuve hartos clientes Que tuve que decir que no Y todo eso Se entiende el tema De lo que les digo De cómo cobrar Por favor que me digan En el chat Yo creo que se entendió Si no Ya me estaría dando vueltas Axel Rodríguez dice Para mí Lo que me sacó De las cómics De 15 dólares Fue tener un estilo Poco común Y que no sea tan comercial El discurso que manejo Música de hip punk Es que Bueno Mira al final Cada uno Tiene su Forma de hacerlo Porque hay gente A la que van a buscar Por ejemplo Gente que dibuja Muy estilo Marvel Pongo un ejemplo Que veo En el rubro Que me muevo yo Hay gente Que dibuja Muy 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 En estilo Marvel Y es un estilo Que uno podría Quizás considerar comercial Y La gente lo está buscando Porque es estilo Marvel O estilo muy manga Al final Cada uno Al final Tiene que ver Lo que le funciona Yo creo que Igual es complicado Lo del estilo Poco común Porque igual No sé Uno como que siempre se Uno se atrapa a veces En el tema del estilo Y al final Es complicado Tener un estilo común Yo creo que La única Fórmula Para eventualmente Salir del estilo O sea Del tema este Ah ya descubrí Perdón Acabo de descubrir Porque es la cuenta regresiva Es la canción Que tengo de fondo Así que tranquila gente Tranquila gente No Se va a cortar El directo En 30 minutos Es la canción Me está avisando Cuanto le queda El lofi Dispersa total Yo lo único Que creo que Eventualmente Nos saca De las comisiones De 15 dólares Es Mejorar Ofrecer Mejores Productos Creo que Lo único En verdad Que Podemos considerar Que es Una vía segura Porque claro El tema del estilo Puede funcionar Cada uno Puede encontrarlo Que mejor le funcione A uno Pero creo que Lo único camino Seguro Y cual Es Eso como Ofrecer Un mejor Producto Y eso es más fácil Con el tema De mejorar De mejorar el dibujo Y eso es más fácil